Oscar Arnulfo Romero, doctor de la iglesia, es posible, al menos para los obispos de El Salvador, quienes pidieron en bloque al Papa Francisco que inicie el proceso eclesiástico para que quien es conocido como el obispo de los pobres sea reconocido como doctor de la iglesia. Se trata de un título que solo puede otorgar el Papa y que apenas tiene un puñado de santos, entre ellos San Juan de Ávila o San Antonio de Padua, como reconocimiento a su ejemplo, como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Una petición sugestiva avanzada 24 horas después de que Francisco elevase al honor de los altares como santo al mártir arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador mientras celebraba misa. Por décadas, Romero sufrió el ostracismo y las acusaciones, entre otras cosas, de ser comunista, subversivo y guerrillero, todo por causa de su cercanía a pobres y campesinos, así como su condena pública a la represión y a la violencia política en medio de una sangrienta guerra civil. Finalmente, gracias al Papa Francisco, Romero fue rehabilitado y llevado al honor de los altares este domingo 14 de octubre durante una misa en la que participaron 70 mil personas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con el Obispo de los Pobres también fueron declarados santos el Papa Pablo VI y otros cinco beatos, entre ellos Nazare Ignacia de Santa Teresa de Jesús, una monja española que vivió en México entre 1908 y 1912 antes de viajar a Bolivia y a Argentina, donde condujo buena parte de su misión pastoral. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.